practicas ciclismo y quieres una gafa de pantalla de pantalla de estas así mira y la que necesitas graduar y te dicen que eso no se puede o que son como que no hay pues si la marca de yugo tiene hasta tres lentes fotocromáticas diferentes para graduar sus gafas de pantalla cuatro hay cuatro perdón que ana me lo está chivando hola soy ricardo del centro óptico las artes una óptica especializada en gafas de ciclismo graduadas sólo de ciclismo no 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 espera espera y de running y de treli de buceo y de natación y de fútbol de baloncesto bueno 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 que nos tenemos que ir a comer somos ópticos especializados en gafas deportivas graduadas tenemos óptica física en valencia capital a la cual te recomiendo que vengas con cita previa por tu propio bien y que sepáis que es importante para nosotros que hacemos envíos internacionales es que en todos los vídeos hacéis envíos a méxico y hacéis envíos a perú y a chile y a p a donde haga falta cogemos así un paquetito lo metemos en un avión y hace y llega y en el vídeo de hoy vamos a hablar de estas dos lentes fotocromáticas exclusivas de la firma yulbo fotocromática 1-3 high contrast y fotocromática 1-3 amplifier el inglés ese que yo manejo vale y os vamos a hablar de la importancia de estas lentes porque las hace tan especiales y oye que es una cosa muy a tener en cuenta puesto que muchas firmas como evil eye y ocle que son especializadas en gafas deportivas graduadas no la tienen o venga 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 yulbo yulbo ahí yulbo es una firma especializada en gafas deportivas graduadas mucha gente las conoce por gafas de alpinismo de montañismo que es un poco lo de toda la vida pero que también hace gafas para running que también hace gafas para padel que también hace gafas para ciclismo como que no mira la que cosa más bonita el modelo de rush del que hemos hecho un montón de vídeos ya en nuestro canal pero hoy vamos a centrarnos en las características técnicas de sus lentes tan especiales las lentes fotocromáticas ya sabéis que son esas que cambian su tonalidad conforme les va dando el sol y las hay de dos tipos las fotocromáticas 0-3 en su estado de reposo son casi transparente por eso dicen 0 y cuando les da al sol se ponen oscuro por eso tiene una categoría 3 de oscuridad y las lentes fotocromáticas que son las guays que son las que queréis todos que son las de este vídeo que son categoría 1 3 1 en estado de reposo que es que tiene un tonito de lente y 3 pero además con espejo impresionante la fotocromática high contrast en estado de reposo y activada ves un reflejo así como entre azul y morado maravilloso y hace que la gafa está está graduada ya habéis visto de un cliente tiene aquí las lentes graduadas y tanto la pantalla como la lente oscurecen del mismo tono para que quede todo súper integrado conforme le da más el sol más oscuro se va poniendo la high contrast como su nombre indica high contrast lo que te hace es mejorar el contraste es una lente súper buena para nieve y para ciclismo sobre todo btt y trail running porque pues como ya sabéis mejora el contraste de los colores los colores marrones con los verdes para ver mejor la profundidad de los huecos las ramitas que se meten en el caminete todas estas cositas con la gafa tú de aquí ahí tú eso ya lo estás viendo bien y aquí tenéis la amplifier que es en un tono dorado esto lo que va a hacer con respecto a la otra lente de julbo es mejorar la luminosidad o sea esto es espectacular vives en alguna zona en la que no hay tanto sol tan brillante como el que hay aquí en valencia por ejemplo pues esto te va a dar una luminosidad todos los días días nublados las sendas por las que os metéis ahí que hay muchos árboles que hay un poquito más de sombra con esta lente realce luminosidad a tope y está graduada bueno y entonces qué lente es la mejor bueno pues realmente la mejor que sea para el tipo de deporte que hagas en las horas en lo que lo practiques y en la zona donde vivas geográficamente así es que eso es uno de los factores para determinar qué lente es la mejor para ti y luego también está la estética porque hay gente que dice la que sea pero que vaya en un espejito azul entonces elegimos esta no no el espejo dorado que maravilla que chulada pues entonces escogéis este pero técnicamente nosotros siempre os vamos a ayudar y asesorar en función de las premisas anteriores vale que son realmente las importantes para nosotros como ópticos y ahora te voy a explicar cómo se gradúan las pantallas así porque se queda el vídeo ya súper completo y súper bonito y aprovecho para enseñarte el otro foto cromático 1.3 de julbo que es este que es el espejico naranja que dice sandra también ha visto qué bonito aporta un mayor contraste mayor luminosidad también es muy luminosa esta lente es muy chula también está graduada veréis todas las gafas de pantalla que se gradúan lo que hacen es graduar una lente con vuestra graduación y se coloca sobre la pantalla esta es la pantalla original a la que se le hace esta inserción y luego se coloca la lente aquí incrustada porque muchas veces me dice eso que eso hay pegado tal esto no va pegado leche esto va incrustado y esta es la de nuestros clientes para que lo veáis como queda todo el espesor de la lente queda en la parte interna de la gafa y así luego las lentes graduadas quedan totalmente a filo vamos a cambiar el plano porque quiero que lo apreciéis bien como veis el filo de la lente graduada queda totalmente integrado en la pantalla lo veis no sobresale absolutamente nada si ya sabéis cómo es que se gradúan todas las gafas de ciclismo graduadas de pantalla se gradúan con este sistema debajo en la descripción del vídeo voy a dejarte nuestro blog sobre gafas de ciclismo graduadas ahí vas a ver todo el mogollón de ejemplos que tienes con fotos con vídeos las ventajas cómo se pueden graduar un montón de cositas técnicas que todo ciclista iba a decir todo iba a decir friki que todo ciclista debe conocer si debajo te lo dejo y ahora para despedirme te dejo aquí mira un ejemplo de una yulbo grass graduada para que veas ahí cómo queda ya bien bonito centrándonos en esa lente en concreto que sale ahí en ese vídeo y 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